Francia decidió este sábado que Cartas jugará en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará en teléfono a VIP durante el mes de mayo. Y así, el ganador de la preselección Destination Eurovisión es Bilal Hassani, conocido youtuber con 800,000 seguidores hasta el momento. El joven de 19 años se destacó de la competencia con su canción, Roy, que mezcla letras en inglés y francés, con una letra que habla sobre aceptarse uno mismo. De momento, el vídeo de su canción supera los 5 millones de visitas, y es que no hay duda de que Bilal conecta muy bien con el público, de hecho, el jurado profesional le dejó como quinta opción de los ocho finalistas. Sin embargo, el televoto le permitió dar el sorpaso y coronarse como triunfador. Acoso en redes Bilal Hassani es abiertamente homosexual, y durante la preselección ha recibido multitud de mensajes de odio y amenazas relacionados con su orientación sexual en redes. Dos organizaciones que luchan contra la homofobia en Francia, SOS Homofobia y URI en Somofobia, afirmaron estar trabajando para reportar a cada usuario que haya empleado lenguaje LGBTfóbico contra el artista franco-marroquí. Las palabras que se pueden leer en su contra son indignas, inaceptables y no quedarán impunes, afirmaron desde los colectivos que han detectado más de 1500 tuits contra Bilal Hassani, que insultan, discriminan o amenazan debido a su orientación y, o apariencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!